... Indefinición en las plazas europeas que han abierto con leves subidas... ...pero en los primeros compases de la jornada... ...estas ganancias se han tornado pérdidas, aunque también limitadas... ...lo mismo ha hecho el IBEX 35 que abría con ganancias... ...pero ya cae, aunque eso sí, aguanta los 10.000 puntos... ...por tanto, sin rumbo en las plazas europeas... ...a la espera del que es el principal catalizador de esta jornada... ...el final de la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos... ...aunque la comparecencia de la Presidente Janet Yellen... ...se va a producir con los mercados europeos ya cerrados... ...estos cotizarán cualquier decisión mañana... ...todo apunta a que el tapening se va a mantener... ...es decir, que de nuevo se va a anunciar una reducción... ...en la compra de activos de 10.000 millones de dólares al mes... ...ahora lo que es importante es saber si la Reserva Federal... ...va a cambiar su forward guidance, es decir, esa posibilidad... ...de que los tipos se mantengan excepcionalmente bajos... ...mientras la tasa de paro no caiga por debajo del 6,5%. Dicen los expertos de Link Securities que siempre con permiso de Ucrania... ...que puede seguir dando noticias que afecten a los mercados... ...la Reserva Federal es la principal novedad... ...en la jornada de hoy apuestan por ese tapering de 10.000 millones... ...porque dicen que si lo paralizan sería un mensaje de alarma... ...y esperan que Janet Yellen indique que la ralentización... ...en los últimos datos macroeconómicos ha sido puntual... ...y se ha debido al mal tiempo en Estados Unidos.